La serie de televisión Adin Farah, que se transmitió por Fox el miércoles 8 de marzo, enfrentó la reacción de los usuarios de las redes sociales. En la serie protagonizada por Demet Ozdemir y Engin Akgorek, la escena en la que el personaje de Tahir duda en salvar a Farah cuando está a punto de caer por el balcón, y luego Farah dice, ibas a matarme, ibas a hacer que pareciera como un accidente, me ibas a derribar, cayó en la agenda de las redes sociales. Algunos usuarios de las redes sociales se mostraron perturbados por la escena, que recuerda a las mujeres que fingieron ser un accidente en nuestro país, pero luego se descubrió que habían muerto al ser arrojadas desde el balcón. Algunos espectadores dijeron que la escena era una falta de respeto hacia las víctimas del asesinato y sus familias. Una vez más, algunos usuarios se pusieron a romantizar las trágicas vidas con escenas en serie. La cuenta oficial de la serie ocultó el comentario con fuertes críticas. Por un lado, hay un punto de vista que sostiene que es bastante natural que la violencia vivida en la vida tenga lugar en las series de televisión. Aunque la reacción de la audiencia a estas escenas es comprensible, puede ser inevitable que los eventos de la vida real sean el tema de las series de televisión. De hecho, puede tener beneficios como hablar sobre el tema que trae a la agenda y aumentar la conciencia de las personas. Ninguno de los lados de este argumento es completamente correcto o incorrecto. ¿Qué piensas cuando ves la escena que es el tema de la reacción? ¿Qué piensas cuando ves loподan? ¡Gracias!